La ley de disciplina financiera promulgada el pasado 27 de abril por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, será benéfica para la entidad, así lo afirmó la diputada panista Leslie Jiménez Valencia. La legisladora consideró que restringir el margen con que los ayuntamientos pueden adquirir deuda ayudará a sanear las finanzas de los estados. Precisamente busca reducir que los estados se sobreendeuden, es decir, que pidan más de lo que verdaderamente pueden pagar. Aquí en ese sentido tenemos que ser muy claros en cuáles son las cuestiones en donde se ponen candados. Una de ellas es que no te pueden endeudar los municipios o los estados para gasto corriente, Esto quiere decir para nóminas, para cuestiones que son un gasto corriente que va enfilado a los gastos cotidianos. Tiene que ser esta deuda, tienen que ser enfocados a proyectos productivos, es decir, que van a generar algunas otras cuestiones de poder hacer que la actividad económica sea más activa. En ese sentido, esta deuda tendrá que ir precisamente enfocada para acciones productivas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público destacó que gracias a estas medidas, México avanzará en la implementación de mejores prácticas gubernamentales, garantizando que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente. La dependencia señaló que la nueva ley responde al acelerado crecimiento de la deuda local de los últimos años y adicionalmente al alto nivel de la deuda de algunos estados y municipios. Que solamente esta deuda no podrá exceder el mandato de quien la contrate, es decir, en el término de un sexenio o un trienio, esta deuda tendrá que ser liquidada. Pues es algo bastante favorable, precisamente para que no se tenga un sombre de endeudamiento, para que no se utilice un recurso fresco a un gasto corriente y con ello evitar que efectivamente se den casos como el caso de Coahuila, que se vio un endeudamiento inédito y que finalmente pasan administraciones siguientes y solamente administran entonces las deudas y no pueden hacer acciones de inversión. Con imágenes de Jacob Cosmes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.